El Ministerio de Salud confirmó un cuarto vacuna FES contra el COVID-19 para Lima Metropolitana y Callao, donde los grupos etarios establecidos serán inoculados en una jornada ininterrumpida de 36 horas que se extenderá hasta el domingo 3 de octubre. La jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, confirmó a la agencia andina que la jornada de inmunización se iniciará desde el sábado 2 de octubre a las 7 a.m. y se prolongará hasta las 7 p.m. del domingo 3 del citado mes. Añadió que a la fecha se ha logrado vacunar contra el coronavirus al 38% de la población objetivo, porcentaje que ha recibido ambas dosis y, por tanto, está protegida contra casos graves y muerte por dicha infección. ¿A quiénes se vacunará en el cuarto vacuna FES? Entre las personas convocadas para el vacuna FES de este fin de semana están quienes tienen 21 años para recibir su primera dosis contra el COVID-19. También pueden acudir los jóvenes de 20 años que cumplirán 21 antes de fin de año. También se vacunará a segundas dosis de 23 años a más, primera y segunda dosis de población de rezagados, gestantes desde las 12 semanas, docentes del Ministerio de Educación, obesidad tipo 3 y MC mayor o igual a 40 desde los 12 años, diabetes tipo 1 y tipo 2 desde los 12 años, trastorno mental grave y del neurodesarrollo, pacientes oncológicos desde los 12 años, personas con síndrome de Down desde los 12 años, adolescentes con enfermedades raras y huérfanas. Las personas que cumplan con este criterio etario podrán acercarse con su DNI al punto de vacunación más cercano a su hogar durante esta vacunatón. Vale recordar que las personas que acudirán tienen que cerciorarse de estar programados en la plataforma Pongo el Hombro, donde se podrá conocer el lugar, la fecha y el horario para la aplicación de su vacuna. Gracias por ver el video.